Y ya andamos por aquí, son las 9.47 de la mañana Y ya estamos terminando nuestro paseo ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? Ay, se asombó el luchito Hace mucho que no salíamos a caminar, hoy reanudamos nuestros paseos de 2022 Y ya estamos aquí, muy contentos, viendo a nuestros amigos en un día nubladito Hoy es lunes, estamos muy a gusto porque el día está fresco Y vamos a empezar nuestro video con estos dos locos, Baxter y Luna ¿Qué pasaba enanos? Que se quedaron a dormir unos días en la casa, la pasaron muy bien Llegaron a su casa muy obedientes, nos dijeron Muy cansados y muy sucios porque estuvieron ahí revolcándose en la tierra, ¿verdad locos? A ver, volteen, volteen, aquí está la pequeña Luna ¿Qué pasaba, luneta? ¿Cómo estás, comadrita? Muy linda, muy buena onda Y luego por acá, Baxter Baxter, oye, oye, a ver, pues enséñanos su rostro A ver, vamos a ver la carita de Baxter Aquí está la carita de Baxter que está viendo ahí Un pajarito, una ardilla, vuelvo así ¿Qué ves? ¿Qué ves? Ah, sigue ahí, tenemos una ardilla aquí en el árbol Ya la vi, ya la vi Muy buena onda, Don Baxter, Doña Luna Y luego por acá, nuestro otro invitadito de paseo ¿Qué pasó, Luchiano? A ver, no te escondas, güey Ahí está Luchianito Que también salió muy emocionado A ver, Lucho ¿Qué andas viendo tú también ahí de netiche? A ver, déjate todo la cara Oh, pues, a ver Lucho Luchiano Ahí está, bueno, pues no, ahí está un poquito No, como que no, no coopera Y es que ahí viene un coche, entonces nos vamos a quitar Ahí está Luchito Muy buena onda, con sus orejas muy alegres Como siempre Su carita alegre, buena onda Ahí junto a su brother, el Chato ¿Verdad, Chatito? Aquí está Don Chatito Muy buena onda también Aquí está muy lindo Muy paciente Es el más paciente en las caminatas, ¿verdad? Es el que mejor camina, compadre y tal Más que cualquiera Y luego por acá Tenemos al trío Dinamita ¿Qué pasó, trío Dinamita? Mesiecito, franzuacito Viendo la ardilla y chillandito Porque ya la vio Y recién bañado Ayer lo bañó la humana, ¿verdad? Ayer te bañamos Eso, quedaste precioso, enano Por acá la bombira ¿Qué pasaba, bombira, bombira? Sí, como siempre Muy loquilla Muy loquilla Muy estiradita Mira, ay, cómo me estiro Cómo me estiro Muy buena onda Y por último A ver, bingolingo A ver, enséñanos tu rostrito A ver, me incómodo Aquí la toma Porque están ahí viendo la ardilla Y bueno, ahí estamos Órale Vamos a seguir caminando de este lado Y bueno, ya vamos de regreso Vamos a ir a dejar a Luciano Y luego a nuestros otros dos invitados Y al ratito me voy a ir a comprar Las cosas necesarias para hacer más comida Porque se nos acabó Porque se está vendiendo muy bien Se sigue vendiendo muy bien Van a empezar el año muy bien Todos bien alimentados Comiendo comida Hecha en casa Con cuatro ingredientes Muy sabrosillos Y bueno, pues como dicen, enanos Échale, vamos a seguir caminando Muy bien Vámonos Eso, más rápido Más rápido Más rápido No se les olvida suscribirse A nuestro canal de YouTube Seguirnos en redes sociales Y así La Casa de Messier